Es que yo entiendo lo que estaba sufriendo. Hermanos, me recuerdo la última noche. Hermano, que hasta el sol de hoy no sé qué surgió en mi casa. Cogí una borrachera, hermano. Yo sé que empecé a jugar unos huevos. Bendito Jesús. Y hermano, hasta el sol de hoy, casi cuatro años, yo no sé qué surgió en mi hogar. Bendito Jesús. Hermano, amanecí yo ese domingo. Hermano, había licor por toda parte de mi cuarto. Estaba ensotado. Hermano, una cosa que no vale la pena ni hablarle. Pero yo fui y yo dije, tengo que comprar una pastilla para ver si esto me va. Pero hermano, mientras íbamos caminando en la calle de Boston, le digo yo a Dios, Señor, yo no puedo seguir así. El día no me está acabando. Hermano, yo pude ver como el enemigo me estaba destruyendo. De un momento dado a otro. Hermano, mi vida cambió drásticamente. Hermano, y mientras iba caminando para la bodega, pasa una guagua y oí una voz que dice, María, Cristo te ama. Hermano, y yo paré. Y yo dije, si él supiera que eso es lo que necesito yo ahora mismo. Hermano, y entré a la tienda, salí y me fui para mi casa. Hermano, eso fue un domingo. Yo le dije a Dios, yo no puedo seguir así. El miércoles llamo a una de mis mejores amigas, la cual se había reconciliado. Y le dije, sorry, vas para la iglesia. Me dijo, María, yo no sé, yo le dije, no te preocupes, que yo me sé camino. Hermano, y ella me dijo, tú vas para la iglesia. Yo le dije, sí, yo voy para la iglesia. No, yo amanecí con el día. El miércoles ya lo había amanecido con el día. A mí no se me tuvo que ministrar. Dios trató conmigo. Hermano, y me acuerdo yo que llego yo al punto esta noche y estaba predicando un pastor llamado Jimmy Miranda y para mi sorpresa estaban de campaña, robalmas. Bendito Jesús, hermano, cuando yo llegué, le dije, verdaderamente, que esta es mi noche. Pero, hermano, yo entré convertida. Yo no entré ahí de que dejen que yo dejo el mío. No, no, yo entré convertida. Hermano, yo la vi a Dios porque yo me había convertido antes de salir de mi casa. Bendito Dios, hermano, y me lo hicieron el día cuando yo fui la primera en el altar. A mí no me tuvieron que molestar esta noche porque ya María se había convertido. Hermano, me acuerdo yo que el día siguiente voy al trabajo bien contenta. cuando llego al trabajo del muchacho con el cual yo estuve convertiendo, me mira y mira la cara y me mira otra vez. Y yo le digo, tengo algo que decirte. Me dijo, ¿qué te pasa? Y le dije, me convertí. Hermano, ese muchacho me ha mirado. Fue como que yo le mencioné el infierno entero. Y me miró y me dijo, Dios te bendiga. Pero no fue un Dios te bendiga, de bendición. Fue un Dios te bendiga, hermano, como que tú hiciste. Hermano, ya él y yo, el gorillo era mujer y yo. El jangueo era mujer y yo. La subida y baja era mujer y yo. ¿Para dónde se iba a meter la hora? ¿Con quién iba a compartir la hora? Pero a mí lo que me importaba era que yo me había convertido. Bendito Dios. Y por eso que en esta noche yo quiero hablar y preguntarte, ¿cuánto le crees tú a Dios? ¿Cuánto le crees a Dios de que Él tiene el poder para sanarte, para salvarte y hervarte? Hermanos, si nosotros, si ustedes van al registro de la palabra, esta mujer no está buscando sanidad. La Biblia lo dice. La Biblia dice que si tan solo tocar su manto, seré salva. Hermanos, ella no dice seré sana. Ella dice seré salva. Bendito Dios, yo no sé cuánto la salvación vale para ti. ¿Qué significa la salvación para ti, amigo, en esta hermosa noche? Yo no sé qué significa el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para todo aquel que no ha aceptado a Cristo como su salvador. Yo no sé si para ti es un hombre más, si la Semana Santa es la semana donde tú pones para la iglesia, para que Dios te limpie, para que Dios te perdone. Pero déjame decirte algo aquí. Jesús no solamente resucitó en la Semana Santa, Jesús está resucitado 365 días al año. Jesús no solamente se trae a memoria una semana al año. Vamos a decir dos porque en las Navidades ya la gente está celebrando el nacimiento de Cristo. Bendito Jesús, cuando la palabra no lo registra, pues está bien. Lo celebramos, hermano, porque vamos a ser sinceros. Por costumbre. Pero ninguno me puede decir a mí que Jesús nació en Navidad. Ninguno me puede mostrar a mí por la palabra que Él nació unas Navidades. Porque si nosotros no vamos al calendario judío, nosotros comenzamos en Enero y el calendario judío comienza en Abril. Significa que nosotros no concordamos con ello. Significa que si Él nació para nosotros en Navidad, ¿cuándo nació para ellos? Entonces, hermanos, si nosotros vamos a vivir la palabra, no vamos a vivirla tal y como es. Esta mujer anhelaba, deseaba, tocar tan solamente el manto del Maestro. Hermano, esta mujer había escuchado los mirados que Jesús había hecho. Hermano, porque si ella no hubiera escuchado lo que Jesús había hecho, esa mujer no hubiera llegado ahí. Pero esa mujer la impujó. Yo no sé cuándo tú estás dispuesto a empujar a ella esta noche para la bendición de Dios en su vida. Yo no sé qué.